Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal, un saludo para todos ustedes, espero que se encuentren todos muy bien en este día. Ya estamos a 13 de marzo del 2020 transmitiendo las noticias para todos ustedes. Vamos a realizar el día de hoy el reporte sísmico y lo vamos a revisar inmediatamente y también te vamos a comentar todo lo que está sucediendo con el coronavirus. Vamos a ir haciendo la actualización de la cantidad de gente que ha fallecido, lamentablemente el aumento continúa, ya llegó a Venezuela, así que atención con lo que está ocurriendo con este coronavirus que sigue expandiéndose a nivel mundial. Damos las gracias a todos los que se vienen integrando a nuestro programa, te invito a que te suscribas al canal, presiona la campanita para que te lleguen todos nuestros videos, así también podrás participar junto a nosotros en los directos. Y síguenos también en KLetero dice que es nuestro otro canal, necesitamos el apoyo de todos ustedes para continuar transmitiendo en este último tiempo, así que desde ya agradecemos también a los que son miembros del canal. Si tú puedes, únete en el botón unirse, ahí azul aparece abajo, pueden ingresar y ser miembros del canal para que también tengan su insignia, que lo identifique ahí al lado nuestro, para que salgan destacados en el chat en vivo. Y así de paso apoyan al canal. Muchas gracias a los que se vienen integrando y vamos comentando acerca de estas noticias que están ocurriendo y vamos a revisar lo que está ocurriendo con el reporte sísmico para iniciar. Les voy a compartir acá las imágenes, recuerdan que el día de ayer también hubo un sismo en Chile en Iquique de 5.2 a 108 km de profundidad y uno de 4.3 en San Pedro de Atacama a 205 km de profundidad. Producto de la actividad sísmica que se dio en China, en Filipinas y en Indonesia, habíamos dado las alertas para México, Centroamérica, justamente se da el sismo en Centroamérica y en el sector de Panamá. Magnitud 5.1 en otros medios 5.3, 5.2 en Puerto Armuelles, a 10 km de profundidad se registra este sismo en el sector de Puerto Armuelles. Vamos a ir revisando para que ustedes vean la zona exacta ahí en el mapa, muy cercano en el sector de la costa, pero este fue en tierra. Ahí está el sector de David, Punta Arenas, muy cercano a Costa Rica también. En Panamá entonces se siente este sismo, aquí les voy a compartir imágenes por ejemplo, último sismo en Panamá 5.1, se registró en la noche de este jueves, según estos medios a 4 km de profundidad en Puerto Armuelles. Ahí sería más o menos lo que se ha entregado como informes de este sismo que se registra en Panamá. Si lo sintieron, la gente que es del sector, déjanos tu comentario, que tan fuerte se pudo haber percibido ese sismo en esa zona. Como siempre vemos que lo que es Puerto Rico sigue con bastante actividad sísmica en general. El sector de California, Yellowstone, Oklahoma se sigue moviendo, Tennessee también. Hawái que tiene su actividad sísmica en 3.1 en el sector volcano de Hawái. Alaska, su actividad típica con bastantes sismos. En Rusia un 4.3, en Filipinas 5.2 y un 4.9 en Tonga. Más este sismo que está en este sector de Irán, de 4.8 a 10 km de profundidad. Otro sismo que se siente en Tanzania, 4.9 en Maramba. A 13 km de profundidad, ahí tiene que estar alerta Baja California y California. Probablemente se pueda ver un sismo de magnitud similar de 5 grados, 4.9, bordeando en estas zonas. Así que atención, por ahí en México con California. Es muy probable que tenga la actividad sísmica hacia esos lugares. Con el de Filipinas, Centroamérica se mantiene la alerta, también para México. Y las zonas norte de Chile, también Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Vamos revisando todo lo que se está dando entonces sísmicamente. Estar pendientes de las actividades. Ya vamos a ir actualizando la actividad sísmica durante el día. Vamos con la información del coronavirus. Este coronavirus que tiene a todos preguntándose qué va a suceder, qué va a pasar. En general, las personas están un tanto preocupadas. Están llegando a Italia. Me parece que ya llegó el avión que venía con bastantes cargas de equipamiento para poder solventar todo lo que está ocurriendo. En Italia la situación se ha escapado de las manos. Ha sido algo que está fuera de control. Y esperamos que no se siga repitiendo en otros países esta misma situación. Porque hay que tomar medidas. Muchos ya están haciéndolo. Sin embargo, se ha ido escapando de las manos en varias ocasiones a varios países. Y queremos estar informándote también por todo lo que está sucediendo en nuestro planeta. Ahí tenemos, por ejemplo, cómo se contagia el coronavirus. Las personas infectadas estornudan y lanzan las moléculas del virus. En la parte número 2, las moléculas se depositan en objetos. Al tocar el objeto, el virus pasa a las manos del portador. La persona no está infectada, aunque puede transmitir el virus. Es decir, es un portador. Lo va llevando de un lugar a otro. El portador tiene contacto con otras personas. Como sale en la figura 4. Y la 5 dice, la nueva persona se convierte en un nuevo portador. Cuando un portador se toca los ojos, la boca o la nariz, entonces cuando puede infectarse. Así que cuidado con eso. Por eso hay que lavarse mucho las manos, constantemente. Si el portador del virus se lava las manos, la cadena de transmisión se interrumpe. Así que es muy necesario el lavado de manos. Hay que intentar entonces, más bien evitar, intentar tocarse la cara. El virus entra en el cuerpo. Así que atención con eso. Es muy importante tenerlo en cuenta. Por otra parte, como les comentaba, la situación del coronavirus y el aumento de muertes en Italia es muy alto. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué lo está causando? Tanta mortandad en Italia. Se convirtió en el país con más muertes a causa de este coronavirus. Este país europeo que ya prácticamente la cifra de mil víctimas fatales. Que es algo atroz, que ha ido en aumento. Más de 15.000 casos detectados en su territorio. Incluso en China, donde se originó esta epidemia, se han registrado alrededor de 3.170 muertes. Y 80.900 casos aproximadamente, hasta la fecha. Justamente en Italia, la gran mayoría de las muertes son en el sector de Lombardía, en el norte del país. A pesar de que la enfermedad ha contagiado a personas en las 20 regiones de la nación. Esto ha ido en aumento. Ha ido contagiando a una y otra persona. Y se está haciendo lo posible con el fin también de hacer frente a esta crisis sanitaria. Y poder detener la propagación del coronavirus. El gobierno, que está liderado por Giuseppe Conte, decidió imponer medidas de aislamiento a todo el territorio peninsular. Esto incluye el cierre de los negocios. Solamente están abiertas farmacias y supermercados. Todo lo demás está completamente cerrado. Parece un desierto en este momento Italia. ¿Qué significa todo esto? Que hasta el 3 de abril, los italianos no podrán asistir a reuniones públicas. Incluyendo lo que son bodas, bautizos, funerales. Todos los eventos deportivos serán suspendidos. Los colegios, las universidades deben permanecer cerradas. Como le habíamos dicho en los programas anteriores, Italia no se lo tomó en serio. Y ahora está pagando las consecuencias de ello. No le tomaron importancia a este coronavirus. Y hoy en día están muy complicados. Por lo mismo, todos los países deben tomar sus medidas de resguardo. Y si no lo hace el país, tienes que hacerlo por ti mismo. Tratar de evitar salir a lugares con muchas personas. Por otra parte, se ha insistido en que nadie salga de sus casas. Salvo que sea una situación de emergencia o suma necesidad. La policía está patrullando las ciudades con el fin de prohibir que las personas deambulen y lleguen a las zonas. Incluso se han visto tanques en Italia recorriendo los lugares. Incumplir estas disposiciones te puede llevar a tener que pagar multas por violar entonces el código penal italiano. Incluso más grave es incumplir la cuarentena. Si tienen síntomas de este coronavirus, pueden ser las sanciones muy altas si sales y estás en cuarentena. Todo esto fue porque se incrementó de manera potente el número de muertes durante el fin de semana. Gran cantidad de víctimas fatales. Prácticamente muchos que fallecían. Cientos de personas en un solo día. Y esto ha llevado a que se cierra absolutamente todo. De hecho, la tasa de mortalidad en Italia se convirtió alrededor de un 4,5 y un 5% según los datos del gobierno italiano. Según la Organización Mundial de Salud, la OMS, en China el rango de víctimas fatales está entre 2% y 4%. Pero fuera del país asiático, según la OMS, se reduce al 0,7%. Situaciones que se están viviendo en muchos sectores que están complicados como es Italia. Gran cantidad de aumento. Ya van 137.445 personas confirmadas en todo el planeta y 5.088 muertes. Algo que va bastante en aumento. Según en Italia dicen que no hay más tiempo. Expresan la preocupación por las graves consecuencias del COVID-19 en el país. Y justamente, ¿qué pasa en Italia que está aumentando tanto la cantidad de muertos? El caso de Italia que está sorprendiendo al mundo. Según las autoridades sanitarias del país, insisten en que la mayoría de los casos corresponden a personas mayores de entre 80 a 90 años. Según ellos ya tenían problemas graves de salud. Pero ante esto no hay una sola respuesta, ya que la alta tasa de mortalidad por coronavirus en Italia, tiene relación con que este país cuenta con una de las poblaciones con más personas mayores de Europa. Serían algunas de las explicaciones por qué tanto el aumento en Italia. Vemos en los mapas que esto se sigue expandiendo y ya llegó a Venezuela. Se confirman dos casos de coronavirus en Venezuela. ¿Qué tan preparado estará este país para enfrentar esta pandemia? Luego de que se confirmen estos dos casos. Solo queda Uruguay, me parece, en estos momentos libre del coronavirus. Siguen aumentando en Latinoamérica los números y los países que se están infectando. Lo que se sabe que el primer caso reportado en Venezuela, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delsi Rodríguez, confirmó la detección de los dos primeros casos de coronavirus. Se trata de dos ciudadanos venezolanos. El primer caso es de una mujer de 41 años que llegó al país después de haber viajado por Italia, Estados Unidos y España. Todos ellos países seriamente afectados por la pandemia. El segundo es un venezolano de 52 años que regresó después de un viaje a España. Y llevaron, por lo tanto, este coronavirus a lo que es Venezuela. Ambos pacientes están domiciliados en el estado de Miranda Centro. Y según se hayan debidamente aislados en estos momentos. Prácticamente Venezuela es uno de los últimos países en Latinoamérica en reportar el caso de infección. Ante ustedes, estamos presentando las noticias del momento de lo que está ocurriendo con este coronavirus. Según Nicolás Maduro, dice que el sistema sanitario en emergencia permanente y el Ministerio de Salud de Venezuela publica una lista de hospitales sentinelas. Se trata de 46 centros hospitalarios dispersos por la geografía venezolana que, según el gobierno, fueron dotados con los medios para tratar a los pacientes afectados por el coronavirus. Lo que ha provocado la alerta sanitaria global. Impactante lo que va ocurriendo con los diferentes casos en Venezuela, en el mundo en general. Todo va en aumento. Incluso en el país ya hay, en Chile, 10 nuevos casos confirmados de coronavirus. Dos casos más en Concepción. Se informó este día viernes, 13 de marzo, de 43 casos confirmados en el país por COVID-19. Se ha ido actualizando la lista, lo que indica que dos de los 10 nuevos casos fueron registrados en Concepción, siendo los primeros en la provincia. Así que el número empieza a aumentar en el país. Alcanzan 29 personas en la región metropolitana, sector donde nos encontramos nosotros. 8 en el Maule, 2 en Niuble, 3 en el Bío Bío y 1 en los lagos. Así que los casos han ido en aumento. En esta situación, los de Concepción, según informaron desde la autoridad sanitaria local, el primer caso corresponde a un hombre de 32 años con residencia en la comuna de Concepción, que llegó a la zona el pasado martes 10 de marzo, tras haber viajado a Italia y España. Fue atendido en la clínica universitaria de Concepción. El segundo caso confirmado corresponde a un hombre de 34 años de la comuna de Chihuayante, viajó a Lima, Perú, llegando a la ciudad esta madrugada, siendo trasladado de inmediato al hospital Guillermo Gran Benavente. Ambos pacientes se encuentran realizando hospitalización domiciliaria con vigilancia de la Seremi de Salud. Por otra parte, también, el presidente de Brasil resultó negativo tras el examen de coronavirus COVID-19. Jair Bolsonaro resulta entonces que le realizaron el test. Dio negativo, ya que uno de sus miembros del equipo del gobierno había dado positivo, por lo tanto, el presidente tuvo que someterse al examen inmediatamente. Estos resultados se dieron a conocer en la jornada de este día viernes y arrojó negativo. Es la situación que se está dando en nuestro planeta. Vemos acá, por ejemplo, que empieza a llegar, continúan con seis personas en Paraguay. Van sumándose los números de contagiados. Siguen los dos en lo que es Bolivia, Perú 28 casos, Ecuador 17 casos. Y todo esto está en aumento en diferentes zonas de los países que estamos revisando. Seguimos observando acá. Tenemos los casos de Medellín. También en el sector de Cartagena, que hay un confirmado. En el caso de Venezuela, una persona confirmada, dos personas confirmadas en Venezuela. Nos vamos acercando en el mapa. A lo que es Panamá, que hay 11 casos. Y estamos revisando la situación que se está generando en diferentes zonas también. En Honduras, un caso que se confirma y otro en el departamento de Atlántida. Y el otro sería en Morazán, que estarían confirmados. Seguimos revisando lo que está ocurriendo en todos los sectores. Vamos revisando este mapa. Acá dice que Argentina tiene 21 casos confirmados. En Chile, 43. Acá salen 5, serían 6. En Paraguay, 151 casos en Brasil. En Brasil, Bolivia, 2 casos. 22 casos en Perú. 17 en Ecuador. 13 casos en Colombia. Ha ido en aumento. Panamá, 27 casos. Costa Rica, 23 casos. 2 casos en Honduras. En la Isla Caimán, un caso. Se suma Isla Caimán también. No había tenido coronavirus. Se suma este caso de Isla Caimán. Jamaica, 8 casos. Dejen pinchar acá el otro sector en Cuba. El día de ayer habían 3. Continúan los 3 confirmados en Cuba. República Dominicana, 5. San Martín, 2. Guadalupe, 1. Y Martinique, 3. En Guayana Francesa, 5. Veamos México cómo está en este momento. 12 personas confirmadas. 4 personas recuperadas, dice. Y así en muchas zonas de Estados Unidos, como Vancouver, 451, 57 personas. 21 cercano en el sector ahí de San Francisco. 11 en Nevada. Y así en diferentes áreas hay gran cantidad. Massachusetts, 108. Por nombrar algunos. New York, 328 casos. Y así, gran cantidad también en Canadá, de 59, 17. En la situación que se está viviendo. Sectores de África también. En Sudáfrica, 24. Ya vemos todos los puntos rojos. Diferentes zonas. Que ha ido aumentando lo que es este coronavirus. Madrid, en España. 4.334 confirmados. Y 122 personas que han fallecido en lo que es España. Es lamentable lo que está ocurriendo acá en nuestro planeta en general con todo esto. Coronavirus que ha ido en aumento. España está en estado de alarma. La OMS señala a Europa como epicentro del virus en este momento. Ya van más de 120 muertos, 122. Cataluña suma 190 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. El total asciende ahora a 520 infectados en ese sector. El gobierno va a decretar mañana sábado el estado de alarma para contener la pandemia de coronavirus en España. Así que es muy probable que mañana se encuentre España en estado de alarma. Muchos contagiados en Italia ya han superado prácticamente una gran cantidad de infectados. Según algunos medios han superado los 17.000. Y la cifra de muertos se registra según algunos medios en 1.266 personas. En un solo día se registraron 250 muertes. Así está la situación que se ha dado en general en nuestro planeta con estos contagios, con este coronavirus que va en aumento. Hay preocupación general por parte de la gente con lo que está sucediendo. Tenemos entonces que también se han recuperado 69.779 personas. Ahí tenemos los gráficos. Y los 69.800 personas que se han recuperado. Es un número también importante para que ustedes puedan distinguir la cantidad de personas recuperadas. Los gráficos empiezan a aparecer con esto que sucede con el coronavirus. Ha llamado la atención cómo se expande. Es muy veloz de una manera que ha sorprendido a todos. Por lo mismo la preocupación en general es alta. Calles vacías en general en Italia. Ya llegó el cargamento desde China. Todo para poder controlar lo que está sucediendo con este coronavirus que se expande a nivel mundial. Es que en Europa subestimaron este virus, dice Chavita. Así es, como decíamos, que lo subestimaron y resultó ser que se empezó a expandir por todos los lugares. Fue una situación lamentable. Lo tomaron como cualquier gripe. Y hoy en día están luchando. Incluso llegaron desde China a ayudar. Llegaron médicos para sostener esta situación. Lo importante es el cuidado personal, la higiene, como se lo he repetido muchas veces, lavarse las manos constantemente, no llevárselas a la cara, tratar de no ir a lugares con mucho público, limpiar las superficies. Los celulares, límpenlos. Son uno de los que tienen más contaminaciones cuando los tomas y necesitan limpieza constante. Obviamente, ojalá tengas ahí un pañito con alcohol, se lo pases constantemente a tu celular. Moja un trapito o un algodón y se lo pasas por la pantalla del celular. Así que agradecemos a todos ustedes por estar acá junto a nosotros. Desde ya les doy las gracias. Y esperamos que puedan compartir este video para que llegue a más personas y se enteren de lo que está pasando realmente en nuestro planeta con esta situación. Que es bastante complicada. Así que muchas gracias, comparte el video y nos vemos pronto con una nueva actualización y más noticias de lo que pueda estar ocurriendo en nuestro planeta. Estén todos muy bien y cuídense. Hasta pronto.